esther y la renovación con el real madrid arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día tv donde pues vamos a perfilar y actualizar hacer f5 con respecto básicamente a la situación en forma de renovación de esther gonzález que está siendo uno de los pues nombres propios no dentro de la actualidad futura del real madrid respecto a las jugadoras que tienen pendiente oficialmente de renovar no y creo que es un tema interesante viendo las redes sociales la gente está bastante agitada para saber qué es lo que va a pasar con esther pues bueno desde aquí vamos a dar un poquito de luz verde a este asunto que evidentemente tiene pues varias patas de la silla que hay que tratar y en primera instancia y sin enrollarnos más que para eso hemos venido vamos a ir ya con el tema en primer lugar vamos a hablar de qué es lo que quiere propiamente la futbolista andaluza y lo que quiere esther claramente es continuar en el real madrid ella quiere seguir jugando en el real madrid lo tiene clarísimo se quita de historias tiene muy claro que su proyecto deportivo está en el real madrid ella no piensa en otra cosa ahora mismo que no sea jugar en el real madrid la próxima temporada y así lo ha dejado clarísimo dentro de su entorno meridianamente claro esther quiere jugar en el real madrid bien clarísimo por otra parte vamos con la postura de la dirección deportiva del real madrid femenino la postura también es muy clara del real madrid y la postura es esther esto es lo que te ofrecemos a nivel contractual esta es nuestra oferta formal para que continúes en el real madrid y seas delantera de el real madrid la próxima campaña la oferta económica es la misma actual cobraría el mismo salario que está cobrando a día de hoy y firmaría una temporada más se le firma o sea perdón se le ofrece un año más a esther un año con no aumento salarial no aumento salarial es decir estaría dentro de la escala salarial del real madrid femenino actual de acuerdo bien entonces qué es lo que pasa algunos diréis porque no se ha hecho formalmente ni oficial bueno de momento no se ha hecho oficial nada por parte del real madrid o sea que no es un caso exclusivo no es que haya una problemática especial con esther y que las demás sean cosas súper claras en forma de renovación y que las otras nueve jugadoras ya esté todo firmado no porque cada una tiene su particularidad igual que en este canal os dijimos que rocío y claudia zornoza van a continuar en el real madrid la próxima temporada casi al 100% pues en el caso de esther había alguna duda más de hecho os dijimos en madridismo al día que había cinco jugadoras que se les había comunicado cuatro confirmadas que yo sabía y otra quinta que no me habían confirmado pero que el club ya se lo había firmado y confirmado a su propia agencia ya se lo habían dicho no me han dicho el nombre yo me puse a especular pensar en el sentido pues como aficionado al real madrid quien podía ser y una de las que pensé que podía ser efectivamente era esther pero a día de hoy 7 de febrero esto es lo que me dicen insisto una cosa es la información la información como os dije de jairi raso jairi raso va a jugar en el real madrid si no hay ningún problema con el tema de las vértebras y de su lesión en eeuu está todo aclarado y cerrado con jairi raso es el único fichaje cerrado lo único claro hay más cosas abiertas el club está trabajando permanentemente pero que esté el círculo cerrado atado por todas las partes salario y todo jairi raso va a ser no ha jugado en el real madrid la próxima temporada en las circunstancias que os comentamos en este vídeo desde madridismo al día último vídeo de jairi raso bien en cuanto a esther ahora mismo está en proceso de negociación todo usted quiere jugar en el real madrid el madrid ofrece esto puede ser que se esté estirando un poquito la cuerda negociación normal mundo de fútbol profesional pero esta es la realidad vale probablemente se quiera estirar un poco el asunto económico probablemente se esté intentando que la futbolista cobre más existe esa posibilidad vale pero que quede claro clarísimo que esther quiere jugar en el real madrid y que estos rumores que salieron nanay esther quiere jugar en el real madrid efectivamente de acuerdo salario igual un año más el tema es que esther no la van a aumentar el salario y no va a poder obtener más dinero el real madrid tiene claro que va a fichar una delantera importante tiene claro lo digo por aquellos de y si renuevan a esther entonces no va a venir otra delantera que compita con ella de nivel tal no el madrid tiene claro que quiere otra delantera lo tiene clarísimo que quiere otra delante es prioridad a prioridad máxima el real madrid femenino va a fichar me han dicho así claro va a fichar una delantera que cohabite con esther entonces esther esto es lo de las lentejas que se dice el dicho popular aquí en españa las tomas o las dejas tal cual es así esto es lo que hay encima de la mesa por cierto con respecto a llane se sigue avanzando hoy en hernández lateral derecho del athletic club de bilbao que termina contrato futbolista que ya está contando bilda de hecho está convocada en estos próximos partidos también de la selección ya jorge bilda está contando bastante con ella si sale una lateral cabe recordar que lucía termina contrato y kenti le queda una temporada si sale una de las dos laterales derechos si no continúa por lo que sea el nombre es hoy en hernández futbolista del athletic club de bilbao de la cual también nos hablamos en este canal información que confirmó en directo david menayo hace dos jornadas vale creo que no me dejó nada más encima de la mesa en cuanto sepa algo más os diré mi opinión no información información lo que os dicho un año mismo salario esther desea seguir jugando en el real madrid no piensa en otra cosa lo tiene meridianamente claro otra cosa son las cuestiones profesionales del fútbol intentar estirar un poquito la cuerda oye mira que este es la máxima goleadora del real madrid y tal no sé qué pimpa estas cosas de las negociaciones normal yo entiendo a todas las partes que cojones normal cada uno quiere su parte del pastel normal probablemente yo haría lo mismo why not no lo sé vale pero una delantera va a venir al real madrid ya sabéis cuál era el objetivo prioritario hasta hace nada romy leucter de la que se había hablado vamos a ver harder ericsson que en la situación salarial que se comentó actualmente era imposible que el madrid las fichara si se bajan del copete y como se dice en sudamérica si se bajan de arriba veremos pero no es nada que me hayan confirmado así que no puedo tampoco ser en este caso una persona que de ilusión a algo que todavía no se ha concretado en el real madrid de ninguna manera en su momento hubo conversaciones por ericsson y harder sí pero como se hablan de otras futbolistas o sea el madrid no para que el madrid ha recibido récord de ofrecimientos os lo vuelvo a decir 200 veces récord de ofrecimientos de jugadoras y no sólo por av sports sino por otras agencias aunque es verdad que av sports ya sabéis lo que tiene con el madrid en fin no me enrollo más que este vídeo va sobre todo a nuestra nueva titular del real madrid esther gonzález que desea seguir en el real madrid pero hay pequeños matices que hacen que la operación todavía no esté concluida ni cerrada de acuerdo bien cinco jugadoras confirmadas que no van a continuar parece que esther no es la quinta en juego quién puede ser la otra lo veremos dejarme vuestro comentario en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao